¡Hola Galaxia! Menuda sorpresa me he llevado hoy con este nuevo episodio de The Bad Batch. Hemos regresado a lugares vistos anteriormente, hemos visto viejas caras conocidas y aunque fuera otra misión por parte de Sid, sigue avanzando en la historia de los personajes. La trondoshana Sid consigue un nuevo trabajo para la fuerza clon 99, donde tendrán que ir a Corelia para encontrar a un droide táctico, porque se han vuelto valiosos tras las guerras clon. Las cosas no van como estaban planeadas cuando se encuentran con las hermanas Martez, también intentando conseguir la cabeza del droide. Uniendo fuerzas consiguen salir con vida, pero al final Hunter les entrega la información del droide para un bien mayor. Creo que el mejor momento sorpresa fue volver a ver a Tracy y a Rafa Martez, no solo porque aparecieron en la última temporada de The Clone Wars, sino porque ahora se han unido a la lucha contra el imperio. Con eso demuestra el impacto que realmente tuvo Ahsoka en ellas. Me hace gracia porque justamente la última vez que las vimos, en la review que hice mencioné que me gustaría volverlas a ver, unidas a la rebelión siendo reclutadas por Ahsoka, ya con su nombre en clave de Fulcrum. Puede que no me haya alejado de la verdad, mi teoría es que tras la guerra, Ahsoka llegó a encontrarse con Bale Organa como se pudo leer en su novela, y que ella le diera los mejores contactos en que se podían confiar en Kursan, el corazón del imperio, que como Bale pasa tanto tiempo en el senado, sería en el contacto más cercano para enviar a hacer misiones. Por eso creo que la figura misteriosa al final del episodio es Bale, intentando averiguar cómo acabar con los clones del imperio. El único problema es que puede que Bale no sepa que Tarkin y Rampart intentan acabar relaciones con los Kaminianos con el proyecto Manto de Guerra. Por lo tanto, el plan puede que no resulte útil. Otro motivo por el que no lo lleva a cabo es que informe a Ahsoka sobre la fuerza Clon99 y ella se lo diga a Rex, que al contrario de Bale, intentaría salvar a sus hermanos del control del emperador. Es curioso como las hermanas Martez parecieran gente de no fiar a Ajos de Omega al inicio, pero al final acaben siendo buenas amigas y gente de fiar. Al contrario de Fennec Shang que se hacía pasar por su amiga, y que al final resultara ser una cazarrecompensas peligrosa intentando secuestrarla. Espero que volvamos a verlas de vez en cuando como veíamos a Lando en Rebels. Y no nos olvidemos de R7, que como había sospechado, llegó a ser reparado por Rex y Ahsoka tras estrellarse en la luna desconocida. Lo que no entiendo por qué de repente cambió de color en la última escena. ¿Algún fallo de animación o era otro droide? Cuando Sid mencionó que tendrían que ir a Corellia, me emocioné porque para ser honestos, pensé que veríamos a un joven Han Solo trabajando para los gusanos blancos de Lady Proxima, pero aún así me encanta que esta serie vaya con todo volviendo a crear Corellia, tal cual lo vimos en la película de Han Solo. Para acabar con la parte de Sid, fue un buen momento ver su habilidad para disparar como buena Trandoshana, pero lo que quería preguntaros a vosotros es, ¿quién la contactó para conseguir el droide táctico? En el episodio pasado fue Bifortuna, pero en este no lo supimos. Y la próxima semana puede que lo sepamos porque Sid no estará contenta. En este episodio dejó claro que ellos debían hacer trabajos a cambio de cubrirse las espaldas. Puede que al final sea ella misma la que contacte con Fennec Shan tras este trabajo fallido. Eso, o que sea de nuevo Maul intentando fastidiar al imperio de su antiguo maestro. Omega sigue aprendiendo gracias a sus hermanos. Esta vez fue Echo quien la empieza a entrenar usando su nuevo arco de energía. Para el final de la temporada, estoy seguro que veremos a una Omega tan peligrosa como cualquiera de la Fuerza Clon 99. Y hablando de esta primera parte, ¿soy yo o el Wicke y el Hitoriano que apuestan son los mismos que Trace ayuda a escapar en Obadaya? Las cosas pintan cada vez peor para nuestro gran Greker. Estuvo a punto de decir la famosa frase, un buen soldado sigue las órdenes, y recordó escucharla de Crosshair. Parece que la voz de Omega le ayudó a regresar en sí, por lo que si en el futuro se pone en contra de ellos, la única que podría salvarlo o mantenerlo es Omega. Ahora solo falta ver cómo sigue Tech con su escáner y saber el plan de Rex. Otros buenos momentos fue volver a ver en acción a los droides separatistas. Claro que ya es toda una tradición llegando a aparecer en todas las series de animación. La parte en la que Trace es sorprendida por el nombre de Echo me hizo tanta gracia, sobre todo porque también se llegó a usar su nombre para el primer episodio que la vimos. Creo que tras este episodio empezaremos a ver a Bad Batch a ser más conscientes de saber para quién está trabajando y qué pueden hacer bien en la galaxia en estos tiempos oscuros. Con esto acabo la review de esta semana, espero veros en la siguiente con más aventuras de esta gran serie. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars, seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Como siempre pido que pienses en apoyar el canal en Patreon, con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you, always.